El pasado fin de semana, la ahora senadora Diva Adamira Gastelumbajo fue homenajeada por la estructura priista del municipio de Guasave. En una amena convivencia y disfrutando de una rica comida, la familia del tricolor reconoció la trayectoria de la senadora, acompañada también en el presidium por dirigentes estatales y municipales del partido, entre ellos el presidente del Comité Estatal del PRI, Jesús Burgos Pinto, el delegado del Comité Estatal del PRI en Guasave, ingeniero José Luis Mendoza Tiznado, los diputados locales Susano Moreno, Luis Cárdenas Fonseca, así como la alcaldesa de Mocorito, Imelda Félix y también, como invitada especial, la recién electa diputada Paquis Corrales, quien se encargó de ser maestra de ceremonias, fue la presidenta del Comité Municipal, Diana Armenta, y por supuesto, quien brindó un emotivo mensaje, fue el primer priista de Guasave, el alcalde Ramón Barajas López. De recibir a una gran amiga, a mi aliada permanente, a una mujer que siempre desde los inicios de lo que ella le ha practicado, siempre ha caminado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero sobre todo, con mucho respetado. Y todo lo que hoy, esta familia, nos ha brindado a todos, mi querida Riva, es gracias a ese afecto y esa comunión que siempre hemos tenido como familia. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, te lo dije ayer, que siempre te voy a confirmar mi afecto, mi reconocimiento, no nada más el personal, sino el de mi familia, porque siempre hemos caminado juntos, tomado de la mano. Siempre la vida en Dios nos ha unido en proyectos importantes en política, pero también nos ha unido en algo muy importante, que está por encima de todo, esa gran amistad de realmente, aunque tú no lo quieras aceptar, eres el orgullo de nosotros. Muchas gracias. En serio, te lo digo. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a mi vida. Gracias. Mostrándose contenta y agradecida, la licenciada Diva Adamira Gastelum Bajo dejó también un mensaje para los wasabenses. Fíjate que yo estoy muy contenta por la clase política de Wasab, he sido la primera mujer por la que han votado y yo estoy muy agradecida porque en un pueblo de machos es muy difícil que se creen las mujeres. Han votado bastantes veces por mí, creen en mí y yo los quiero mucho. Yo les tengo un gran afecto, más allá de la conveniencia del voto, les tengo un gran respeto. Bueno, tengo la oportunidad también inédita para un wasabense, una wasabense de ser senadora de la república. Lo voy a desempeñar con todo mi esfuerzo, con todo mi fuerza. Hay muchas cosas por hacer y bueno, lo que sigue ya está el primero de septiembre. Como dice un amigo mío, cero, cero días sin fuero. Mujeres, el país, el campo, todo lo que creo que puede contribuir a la grandeza de este país. Así como trajimos 21 carreteras, trajimos la planta de agua potabilizadora, trajimos grandes obras para wasab, yo creo que vamos a mejorar mucho más porque tenemos la ventaja de que el presidente de la república vino a wasab y constató la calidad y calidez de los wasabenses. Pues que vamos al 100 con Sinaloa y que estoy al 100 como siempre por esta puesta del país. El nuevo eslogan que traemos los parlamentarios es, nos une México y eso nos debe Dios. De esa manera, entre abrazos para bienes, la entrega de un presente y por supuesto palabras de aliento, recibieron y despidieron a la ahora senadora Diva Adamira Castellumbajo, sin lugar a dudas, un orgullo wasabense.